Yo quería deciros tres cosas en esta homilía. Primera, algo sobre los fieles difuntos, algo sobre nuestra muerte y algo sobre nuestra vida. Primero, los fieles difuntos. Bueno, decimos que celebramos la misa por los fieles difuntos porque son eso, difuntos que han sido fieles. Si hubieran sido infieles difuntos, no celebraríamos la misa por ellos. ¿Han sido fieles a quién? Pues a Jesucristo. El Señor sale al encuentro de todos los hombres y todos los hombres, de manera más explícita, los que han sido evangelizados o han crecido en una cultura cristiana, de manera más atientas, los que no le conocen, no la han podido conocer, tienen que decir que sí o que no. Nosotros celebramos hoy la misa por los que han sido fieles difuntos. Los infieles pues no están en el purgatorio, ni están en el cielo, sino en el infierno. Y por ellos no celebramos la misa. El infierno es necesario, ¿sabéis? Es necesario que exista el infierno. Porque la libertad que Dios nos ha dado no es una libertad de postureo, no es una libertad falsa, no es una apariencia de libertad como la que tienen los perros cuando les llevas con la correa que piensan que puede ir a cualquier lado, hasta que se alejan demasiado y tiras de la correa para que vuelvan a donde tú quieres. No es así. El Señor nos ha creado libres con todas las consecuencias. Y por eso tiene que existir para cada uno de nosotros la posibilidad de decirle que no a Dios y una posibilidad que sea real, que al no que yo le pueda decir a Dios, Dios respete mi libertad. Cuando yo digo que no a Dios soy infiel y si muero en esa infidelidad entonces me condeno. Por eso entendéis que el infierno es necesario. Y nosotros por los que están condenados pues no rezamos. Ya no se puede rezar por ellos. Ni ellos quieren que recemos por ellos. Pero sí por los que han sido fieles y no están en el cielo todavía. Por ellos rezamos y es muy bonito rezar. Por supuesto. Hoy me ha dado mucha pena. Estábamos con la misa de las doce que si en el cementerio podíamos celebrar la misa y parecía que no, pero luego que sí, pero luego que no. Al final dijimos que no y resulta que mira, a las doce con mucho viento pero se podría haber dicho la misa en el cementerio, que es una cosa muy bonita. Y luego vamos por las tumbas rezando los responsos. A mí siempre me ha impresionado mucho de la parroquia estos momentos de rezar en las tumbas por los fallecidos. Y es muy bonito y les ayudamos muchísimo. Y están muy agradecidos a nosotros. Igual que cuando recibimos o conseguimos una indulgencia, que la Iglesia nos concede esa indulgencia plenaria por los difuntos durante toda esta semana, os lo he mandado por WhatsApp, para que podamos sacar un alma del purgatorio mediante una luz especial que purifique en un instante a una persona, a un alma que está en proceso de purificación en el purgatorio. Es muy bonito que hagamos eso. Por supuesto que sí. Que recemos por los difuntos, que ofrezcamos misas por ellos, que recemos en el cementerio, que cuidemos incluso hasta la materialidad de la tumba, por supuesto. Eso es muy bonito y lo tenemos que hacer. Y nos lo agradecen mucho. Y nos van a estar muy agradecidos cuando lleguen al cielo porque hemos rezado por ellos. Lo segundo que quería deciros, que tiene que ver con el momento de la muerte, es que resulta sorprendente, a mí por lo menos me sorprende mucho, que cuidando tanto como lo hacemos. A los que ya han fallecido, una vez que han fallecido, no les cuidemos un poquito más cuando están falleciendo. Es decir, que si contamos con la fuerza de la oración, de la intercesión, de los sacramentos cuando han fallecido, no contemos un poquito más cuando están en el momento de fallecer. Es de las cosas más dramáticas y más duras y más injustas. Y que el Señor, no sé cómo lo va a perdonar, porque es muy bueno, porque es para dar de tortas a unos cuantos. Que han sucedido en la pandemia es que se haya negado la posibilidad de fallecer junto a un sacerdote o con los sacramentos a tantas personas en los hospitales. Eso es una injusticia terrible. Pero a nosotros a veces nos hemos acostumbrado un poco, y qué pena da, qué pena da que se haya perdido esa idea, que era cristiana de toda la vida, la idea de el bien morir, aprender a bien morir, a morir bien. Hay que morir bien. Y se muere bien cuando mueres en amistad con Dios, cuando mueres habiéndote preparado para la muerte, cuando mueres habiendo recibido los sacramentos, cuando tienes impuesto el escapulario, cuando están rezando a tu lado, cuando tú mismo estás rezando. Y eso es muy bonito y lo tenemos que cuidar un poquito más. Da mucha pena cuando vienen a encargar los funerales. Dicen, no, es que falleció mi padre, mi tal, hace dos días. Y dices, hace dos días, si estaba yo en casa, ¿por qué no me llamaste? Que me hubiera acercado para tomarle de la mano, para hablarle del cielo, para darle la unción de enfermos, para poder llevarle el viático o haberle confesado. ¿Por qué no hicisteis eso? Y hay veces que lejos de eso, incluso lo contrario, que es una injusticia muy grande, esa mentira piadosa, que es nada piadosa y desde luego es absolutamente mentira, cuando a alguien le dices que está fenomenal, que no tiene ningún problema, que se va a poner mejor, cuando todo el mundo ya sabe que está mal, tendrás que decírselo. ¿Tendremos que ayudar a que la gente se prepare para el cielo? No, mamá, no te preocupes, estás fenomenal. Pues no, si está mal hay que decírselo. Mamá, no estás bien. Los médicos han dicho que estás mal y que esta enfermedad es muy grave y que no tiene cura. Tendrías que prepararte. Mamá, ¿cuánto hace que no te confiesas? Y entonces los sacerdotes tenemos esa experiencia, Santiago os podrá contar mil ejemplos, yo también tengo algunos, de poder ponernos al lado de personas que están en el momento final de su vida y nadie se asusta y a mí nunca me ha pasado que alguien se haya empezado a temblar de miedo, ni todo lo contrario, estás deseando que alguien con cariño te diga, ven, te voy a ayudar. A ver, ¿te acuerdas de tus padres? ¿Sabes qué les vas a ver a lo mejor esta noche? Vamos a rezar juntos. ¿Has pedido perdón a Dios por esto? ¿Te has despedido de tu familia? Ven, que te pongo el escapulario. Vamos a recibir la unción. Y es precioso. Por eso digo que hay un contraste ahí curioso en cómo cuidamos a los difuntos, que les decimos misas, que cuidamos la tumba, que rezamos en el cementerio y sin embargo en el momento de fallecer como que a veces nos hemos resignado a que fallezca de cualquier forma. Por favor, cuando yo me muera, llamad al sacerdote. A la ambulancia, pues también, pero vamos, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Si hay que elegir, prefiero al sacerdote. ¿Entendéis? Y luego un tercer detalle sobre la vida, sobre nuestra vida. Mirad, el hecho de que exista el purgatorio, que es la razón por la que rezamos por los difuntos, ¿verdad? Los difuntos que todavía no están en el cielo, pero que no se han condenado, es decir, que están purificándose. Tiene una razón muy clara y es que en la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, en la gloria de Dios, no puede entrar nada imperfecto. Un alma que no ha sido purificada de la culpa de sus pecados o de la pena de sus pecados. Un alma que se ha acostumbrado al pecado, que tiene afición al pecado, a la mentira, a la blasfemia, a lo que sea, aunque no lo haya hecho, pero ya está acostumbrado a una sensibilidad que se ha enrudecido con el paso de los años a base de decirle que no a Dios en mil cosas pequeñitas. Esa imperfección, esa, ese polvo, esa suciedad, ese desorden, aunque sea pequeño, no puede ser admitido en el cielo, ¿no? Y entonces hay que purificarse para que uno entre maravillosamente vestido, ¿no? Dices a los niños, así no vas a ir a cenar, a casa de los abuelos, vístete, cámbiate, ponte, peínate bien, quítate esa camisa que la tienes llena de chorretones de los macarrones de la comida, porque así no puedes ir. Límpiate los zapatos, que los tienes súper sucios, el barro, por supuesto, hay que prepararse, no se puede ir de cualquier forma. Pero claro, si no se puede, si Dios no admite en su presencia esa imperfección, me parece que tampoco le agrada esa imperfección durante nuestra vida. Y a veces se instala un poquito en nosotros como una cierta, digamos, filosofía de la chapuza, que a veces pactamos con la imperfección con demasiada facilidad, en muchos aspectos, en temas a lo mejor de orden o de limpieza o de, no sé, de la casa, que uno dice, hombre, ponle ya la lámpara, ¿no? Que está la bombilla colgando del cable desde hace 15 años, ponle una lámpara sencillita. A veces pactamos con esa chapucilla, a veces en las relaciones entre nosotros, porque no llevamos las conversaciones hasta el final, porque no nos tratamos con el cuidado o con la atención debida, apaga la tele, apaga el móvil, deja eso, que estamos hablando, no sea chapuza en nuestras relaciones, porque a veces en vez de pedir perdón, dejamos que pase el tiempo como si eso solucionara las cosas y es una solución un poco chapucera. Y a veces se instala también como esa filosofía de la chapuza en nuestra relación con Dios, que no hacemos grandes cosas malas, ¿no? No somos malísimos, por supuesto. Venimos a misa, sí, pero venimos a misa muchas veces tarde y no lo queremos evitar. A veces venimos distraídos y a veces comulgamos, pero hombre, no tendré pecados mortales, pero confiésate que ya te toca, ¿no? Que llevas varios meses, aunque no hayas matado ni has robado ni nada, pero seguramente que un poco de polvo en el alma, ¿no? O a veces rezamos, pero distraídos, a veces... O sea que, fijaos que en el cielo no puede entrar lo imperfecto, porque en la presencia de Dios lo imperfecto no puede estar, no puede existir, por eso hay que purificarse, ¿no? Por eso el purgatorio. Pues si en el cielo no puede entrar lo imperfecto, que aquí en la tierra no pactemos con esa imperfección, ¿no? Que la conciencia del purgatorio nos lleva a decir, Señor, quiero vivir aquí de tal manera, decía San José María, que me salte a la torera el purgatorio. O sea, no quiero pasar por el purgatorio ni un segundo. Quiero vivir sin que nada me separe de Ti, ni lo más pequeño, pero no cuando me muera, sino en la tierra. No quiero consentir, no quiero pactar con la mediocridad en nada. Bueno, pues le pedimos al Señor que en esta fiesta estas ideas y la gracia que viene en la misa a través de la palabra y de la Eucaristía que vamos a recibir, nos ayuden a unirnos y a rezar por los fieles difuntos del purgatorio, a prepararnos bien y ayudar a que otros se preparen bien para el momento de su muerte y a vivir en la tierra sin mediocridad, sin chapuza, deseando tener ya aquí en la tierra la perfección de la que gozaremos en la presencia de Dios en el cielo. Que así sea.